Su Majestad el Rey y el Presidente en funciones del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reciben de los líderes iberoamericanos reunidos en Asunción el relevo para que España presida la próxima Cumbre Iberoamericana en 2012. La ciudad de Cádiz ha sido la elegida para el evento. La Cumbre Iberoamericana es un mecanismo de coordinación política que reúne a los países de lengua castellana y portuguesa de América y Europa. El compromiso es el de España, el de España para la Cumbre del próximo año, para la Cumbre del 2012. En Cádiz, 200 años de la Constitución liberal avanzada, que fue la de Cádiz, que tuvo una vida escasa, porque las fuerzas reaccionarias se acabaron imponiendo. También recordaremos la independencia de tantas naciones en el Bicentenario, que ganaron la madurez, la autoestima, el escribir el futuro por sí mismas. Será una cumbre de gran significado histórico y también una cumbre para fortalecer nuestra relación. Por supuesto, España trabajará con todo su mejor capital, con todo su mayor esfuerzo para que esa cumbre sea un éxito, como ha sido la cumbre de Paraguay. Y, por supuesto, trabajaremos también para preparar una buena cumbre a nuestro querido amigo Panamá, que será, como bien saben, la cumbre siguiente. Muchas gracias, presidente.